Hola, ¿qué haces? Nada, mi, que estoy jugando al juego de las rimas. Yo quiero jugar. Bueno, a ver, Victoria es bella. Victoria es bella y Ricardo no toma de botella. Ricardo no toma de botella y Victoria no come paella. Victoria no come paella y a Ricardo no lo quiere ella. ¡Victoria! Es vamos, es vamos, es vamos. Ya sé, pero es que en serio no he sabido nada de Ana. ¿Pero cómo, terminado? Pues no, pero de un día a otro me dejó de hablar y no la encuentro. Hasta parece que se fue del país. ¿Cómo se va a venir del país? Oye, José, mi amiga Ana necesita que la mandes al Congo en una caja. ¿O la novia de Ricky? Ay, sí, 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 seguramente la novia de Ricky. No, pero yo en serio, apúrate. Gracias. ¿Qué tienes, Vic? Nada, Ricky, voy a hacer una llamada, ahora vengo. Bueno, José, ¿a quién Ana mandaste al Congo? ¡Eras al Congo! ¿Qué pasa, Vic? ¿Sabes con qué es Dima Pongo? ¿Con qué? Con que Ana está en el Congo y yo la mandé. ¿Qué? Hola, Vic, oye, necesito un favor. ¿Qué me vas a dar a cambio? Pero ni siquiera te he dicho lo que necesito. ¿Qué me vas a dar a cambio? Eh, ¿30 chocolates? Hecho. ¿Qué necesitas? Es que ya me toca ponerme la segunda vacuna y no quiero. La primera vez me dolió mucho el hombro, en serio. Ay, ya, Ricardo, te la tienes que poner, es muy importante. No, es que me da miedo que me pase algo, que me ponga mal. Pero bueno, lo que sea, no te pueden dejar, no manches. ¡Victoria! Bueno, pero es que te va a ayudar a prevenir que te enfermes. Pero ¿qué tal y no es una vacuna real y nos está poniendo algo que nos va a volver zombies o algo así? Ay, ¿de verdad sí estás mal, hijo? ¿Es en serio, Vic? Ricardo, ¿en serio crees que sabes más que la ciencia? ¿Y que nos vuelvan zombies? ¿Qué? ¿De por si los humanos estamos ponidos por dentro? ¿Deberían matarnos? Bueno, pero tranquilízate. No, es que en serio, de por si los quieren salvar la vida, ustedes poniéndolos en hecho. ¡Ándate que te inyecten la nalga, cicato! No quiero, y es en el brazo. O te dejas inyectar por ellos o te inyecto yo. No, ya me voy, ya me voy. Apuesto todos mis diez mil pesos. Yo también apuesto todo, mis cinco pesos. Oye, mija, a ver si compramos... ¡Shh, mam! ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué? No se han peleado en todo el día, no me quiero ni mover. Yo paso. Oye, mamá, ¿qué vas a hacer de comer? Lo que ustedes quieran. Yo digo que compremos pizza. No, yo digo mejor que hagas pasta. No, cicato, vamos a comprar pizza. Que no, que yo quiero pasta. A ver, los dos, los dos, compramos pizza y yo hago pasta, pero todo está bien. Ándale, está bien. ¿Cómo vas a hacer que sean dos cosas nada más por caprichosa, Victoria? Bueno, y si mejor te hacemos atear las brazas, aunque seguramente me haces indigestión porque ni para comida sirves. Claro que sí sirvo de comida, a ver, hazme. Qué estúpido. De veras eres tonto, cicato, pero en serio quieres. A ver, te voy a caer la monedilla a ver si sí. ¡Ah, mamá, me está muriendo! Te duró muy poco la felicidad, ¿verdad? ¡Hola, mami! Tengo hambre. Pues es que te pasas todo el día discutiendo y peleando con tu hermano. Ni siquiera has hecho tu cama, ni siquiera te has bañado. Vete, pues qué pregunté. No, Victoria, es en serio. A ver, mamá, dile algo. Se la pasa haciendo su gana. Eso, mija. Alibre como caballo indomable. No, mamá, me refiero... Pero en serio, ya bañate porque sí hueles a caballo indomable, ¿eh? Es que se rompió mi ducha desde que la usó el zinc y yo creo que la mató de la peste a cola, ¿eh? ¡Victoria! Ya es en serio, mamá. Está así por tu culpa. Tranquila, mija. La estoy volviendo una mujer exitosa. ¿Cuál mujer? Solo tiene siete años. Ay, sí, cierto. A veces se me olvida. Solo apóyala en lo que sabes que es bueno para ella, mamá, por favor. Bueno, está bien, no entiendo. Oye, Vita, ¿y si vamos a comprar un tanque de guerra? Sí, vamos, vamos. ¡Mamá! Es bueno para ella en caso de zombies. O peor, por si algún día se casa. Te amo. ¿Dicky? ¿Qué pasa, Vic? ¿Se puede saber qué haces? Nada, estoy grabando un tren de TikTok. Ah, el que haces como que te hace ese... Ah, es el chavo que hace las caras, nada que hace. Sí, ese, nada más que yo no iba a ser las caras. Ay, mi cara. Estoy grabando un tren de TikTok. Ah, el que haces como que te hace... Un día se casa. Te amo. ¿Dicky? ¿Qué pasa, Vic? ¿Se puede saber qué haces? Nada, estoy grabando un tren de TikTok. Ah, el que haces como que te hace ese... Ah, es el chavo que hace las caras, nada que hace. Sí, ese, nada más que yo no iba a ser las caras. Ay, de cada Ya, Victoria, igual ni siquiera lo iba a subir, solo estaba probando Pero tranquilo, yo no te he dicho nada, si quieres te ayudo ¿En serio? Sí, yo puedo ser como el policía y te puedo hasta poner una pistola en la cabeza Una pistola de mentira, claro Ah, ¿qué es una de mentira? Ah, no, esa sí está más difícil conseguirla No me ibas a poner una pistola de verdad, ¿o sí? No, ¿cómo que le dices, mamá? Bueno, a ver, dale, haz como que eres el policía y me jalas Ok, dale click ¿Se puede saber qué hacen? No, es que si cada vez hace cada tontería es de verdad, ¿eh? Pero tú me estabas... Sí, cada vez, güey, no manches, haciendo esos videos, por favor Pero tú me estabas... Oh, dale aquí, ¿qué tienes? Nada, Vic, estoy triste porque mis amigos se van de viaje Y yo no tengo dinero para comprar el boleto de avión, así que no iré ¿Qué mal? Pues yo te puedo ayudar si me das algo acá Mamá, venga, mire Venga, mire Venga, mire Venga, mire ¿En serio, Vic? Sí, dame 20 chocolates y te consigo el dinero ¿Está bien? Perfecto Ok, déjame... ...el dinero para comprar el boleto de avión, así que no iré ¿Qué mal? Pues yo te puedo ayudar si me das algo a cambio ¿En serio, Vic? Sí, dame 20 chocolates y te consigo el dinero ¿Está bien? Perfecto Ok, déjame hacer... Mamá, venga, rápido ¿En este banco, por ejemplo, la cuota de 100? ¿Cómo que así? Por ejemplo, la cuota de 100 El mismo, la cuota de 100 Una llamada Pero es mucho dinero, Vic No creo que puedas conseguir tanto en un... Listo, ya quedó Tienes el dinero suficiente ¿Dinero suficiente para comprar el boleto? No, Dicky Entonces, dinero suficiente para comprar un avión A ver, Ricky Tu hermana escogió el fin pasado ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues yo quiero ir al restaurante Que abrieron aquí al doblar de Alta Cocina Ay, hijo, pero es que ese está carísimo Y aparte lo que te sirven es una cosa así Pues es Alta Cocina, mamá Es un chef famoso Tiene 7 estrellas Michelin Eso solo lo tienen los mejores Ay, Ricardo La verdad es mejor las tortas de Doña Pelo Ahí en la esquina Ya, Victoria Yo quiero ir ahí A ti ya te tocó escoger Bueno, a ver Es que yo te puedo hacer un platillo así ¿En serio, Vic? ¿De los que tienen un nombre fino y todo? Sí, yo fui quien le enseñó a él De la Alta Cocina ¿Es en serio, Vic? Hacemos un trato Yo te he preparado tu platillo fino Y nos vamos a las tortas de Doña Pelo Va, va, va Ok, ponemos esto aquí Unos toques de cápsula Y listo Victoria, ¿haces queso con cápsula? No, 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 no La cápsula a la cápsula Vamos ¿Y eso es un Lego? Sí, es que no hay cilantro ¡Victoria! Ahora sí con Doña Pelos Hola, Vic Oye, tengo una duda ¿Alguna vez has ido a la iglesia? Claro ¿Fue todos los domingos? ¿Así te confiesas? No, voy a confesar a la gente ¿Cómo? Sí, es que una vez no quería escuchar a mí Si me escondían una cosa Que es como una caja de madera grande Y de momento salió gente por los lados Pidiéndome perdón y consejos Y pues yo los ayudo ¿Cómo en qué, Victoria? Es que, por ejemplo Una vez fue una señora Pidiendo perdón Porque le pegó a su marido Porque le puso el cueno Yo le dije Señora, pues lo hubiera matado mejor Más vano ¿Victoria? A ver, ¿qué más has hecho? Pues también fue una chava Que decía que salía con mucha gente Que tenía muchos novios Y le dije Mi hija, si no tienes a nadie Segura eres del pueblo para el pueblo No te preocupes Dios dice que hay que compartir Victoria, eso solo lo pueden hacer los curas ¿Qué cosa? ¿Hacer del pueblo para el pueblo? No, confesar a la gente ¿Estás loca? Ricardo, Dios me creó Para recordar a la gente día a día Que son una bola de inútiles todos Dios te creó para hacer el bien No, no, no Para ayudar al próximo Solo los que están cerca Es al prójimo Ya está todo listo para la boda Ahí vas a seguir con eso ¿En serio? ¿Por qué te quieres casar con una jovencita? Pues ya está listo todo Y lo voy a hacer Si quieres ir perfecto Si no quieres, no vayas Es que a ver, a mí Lo que yo quiero saber es por qué Bueno, a ver O sea, es que ya estoy grande, ¿no? Ya estoy grande Y está muy difícil para mí Conseguir a alguien Que quiera pasar el resto De lo que me queda conmigo Pues sí, pero podrías escoger Alguien más, ¿no? Que es Romeo y su nieta No, pero a ver Ya hablando en serio Ya hablando en serio ¿Cómo crees, hombre? ¿Qué? Pues te quedan un montón de años Aparte estás guapo Eres inteligente Muchas señoras han de querer Andar contigo Pues sí, pero la que yo amo Ya no me quiere ¿Y a quién amas tú? A ver Ay, ¿en serio no sabes? Pues no, que... No, ¿yo? Tú eres y vas a ser siempre El amor de mi vida Ya me voy de esa porquería Ajá, pues a ver Si es cierto que tanto me amas A ver, cancela la boda Pues la voy a cancelar Este me quedo Sí se puso abuelo el chisme Mamá, por favor Llama a un médico ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué te pasa? Se me torció el tobillo Me duele mucho Apúrate Ya voy, espérame, espérame ¿Oda? ¿Qué tienes, Vic? ¿Qué te pasa? Me torcí el pie jugando Me duele mucho A ver, déjame verlo Sí, pero ten cuidado No lo vayas... Todo el dolor, Vic ¿Cómo sabes hacer eso? Las cosas que uno aprende en la guerra ¿En la guerra? ¿Fuiste a la guerra? Solo tienes siete años Todo lo que tuve que hacer Ay, increíble Qué buenos tiempos No manches, Vic Estás loca Ay, no me lo tuerzas, no me lo tuerzas Si me vuelves a decir loca Te lo quiebro otra vez Para loca tu abuela Sí estoy, la verdad Ya, perdón Aunque me sigue doliendo un poco A ver, pásame ese lápiz Ten ¿Para qué quieres un lápiz? Lo haré cuchilla Para abrir a ver qué tienes No, no, no Ya no me duele Estoy totalmente bien Gracias, Vic Hola, Vita Quiero que me des unas clases De cómo ser como tú Y como Victoria Te puedo enseñar como yo Pero como tu hermana Lo dudo Esa niña es el mismísimo demonio Es dura, pero tampoco así No estás entendiendo, ¿verdad? Te voy a partir la cara Cuando te vea Tienes razón Quiero ser como tú Bueno, lo primero Que tienes que entender Es que solo importas tú Y tu familia Nadie más Y también los amigos, ¿no? Como por ejemplo Jaime ¿Cuál Jaime? El sirviente Jaime no es un sirviente Es mi amigo Pero hace todo lo que Victoria le pide Le tiene miedo Sigamos Segunda cosa No debes temer hacer nada A ver, pégame en la cara ¿Cómo, Vita? Que me pegues en la cara Vita, no te voy a pegar en la cara Eres mi abuela No seas débil, chamaco Ven aquí A ver, a mí me hablas de otro modo, ¿no? ¿Qué quieres? A ver, mija, pégame Ah, pégame Voy por un sartén Victoria, no le vas a... Vita, ¿qué te pasa? Pues es que así Nunca vas a ser duro, mijo Pues si tengo que pegarle a mi abuela Para ser duro Pues no quiero hacerlo A ver, Vita, pon la cara Victoria, no te voy a permitir que... Me tenía alta Me voy A ver, vita, pon la cara Gracias por ver el video.